Si dime otra canción, otra éxito y ahora Sale el sol, sale el sol Guarígueme, ala el rey Y la pieza de San Juan se vive aquí Y San Juan Luis Y San Juan Luis San Juan del Bigacho, andamos Sale el sol, con la mañana Y resistirá mi prueba de amor Sufrir, llorar Por un amor Que no comprendes Y pena, tan solo pena Me ha dejado tu querer Nena, tan solo pena Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy En el cielo Yo te espero Y muy junto Y muy junto Allá iremos En el cielo Yo te espero Y muy junto Allá iremos Y muy junto Y muy junto Y muy junto Y muy junto Y la pieza de San Juan se vive El Guarígueme El Guarígueme Al arco Subió para mí ¡Eso! 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 ¡Para mí como la red son! ¡Cariño! ¡Que arriba! ¡Y como dice! ¡Y en muchas siencias no se atrasa! ¡En el marido! ¡Más con tu caricia, tu jueces sin tu amor! ¡Y en la razón! ¡Esta buena tida no se atrasa! ¡Se aguanta en un gancho! ¡Uno te acariciando, tu jueces sin tu amor! ¡Y no nos hablamos! ¡Suena! Cuando me dices el primer beso Enamorando a tu querer de tu sonrisa Cuando me dices el primer beso Enamorando a tu querer de tu sonrisa Y ahora, ya grites por El perdido Ese cariño Que era tío ¿Y una muñachina donde andarás? ¡Uno te acariciando, tu jueces sin tu amor! ¡Esta buena tida no se atrasa! La cintura, la cabina, la cintura, la cabina De aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá, de allá para acá Y estamos con la boca con la cámara profesional Con difícil, difícil Y lo mejor es audio y video Y sumarse en la cantidad No hay más, no hay más Era Sorreal Internacional Oye, qué rico Te ha sido de mi vida Y como dice, como dice, como dice Yo no siento de mi vida Yo no siento de mi vida Ay amor Yo no siento de mi vida Yo no siento de mi vida Ay amor Quería que viví La vida así Y tener que ser feliz Y amar algo así Y somos Somos a querer Somos a adorar Una eternidad Mis ojos Somos a querer Somos a adorarte Una eternidad Mi nación de mi vida Yo no siento de mi vida Ay amor Mi nación de mi vida Yo no siento de mi vida Ay amor Ay La chavalona Es mira You lazy You lazy You lazy You lazy You lazy You lazy La única No hay más No hay más Me nacimos de mi vida Seguimos pa'l hambre Seguimos porciando a Nostrar De esta buena música Ay Que se muestra Naida No hay más No hay más No hay más No hay más Gracias por ver el video.